El Ciutadans lamenta mucho haber sido excluidos de este debate que ha organizado PIMEC en este mausoleo del independentismo que celebra en 1714 en el Born. Miren, nosotros creemos que deberíamos haber estado aquí y lo que nos hemos encontrado es que sin seguir ningún tipo de criterio de los habituales en campaña electoral, PIMEC ha preferido invitar aquí a los responsables del procés, a quienes son los responsables de la huida de empresas, de la ruina económica, de la división y también a los delegados de Sánchez y Feijóo que no buscan otra cosa que pactar a toda costa, aunque sea con el independentismo, con tal de mantenerse en la Moncloa o de llegar a ella.